No llame para pedir una canción, pero para hablarle no tengo otra opción Porque ya muy probablemente esté sentada y yo de frente no me atreva ni a empezar esta conversación Yo enamorado, ella no lo ha notado 15 minutos de fama por uno a su lado Quiero que yo sepa que me enamoré Que esté escuchándome Y le lleguen por la radio mis besos al aire Quiero que antes de que sueñe otra canción O cambie la estación Que ella escuche por la radio mis besos al aire Que le llegue por la radio mis besos al aire